www.achiras.net.es, el portal de Girón. Marco Patricio Roldán Roldán alquila su vehículo para la empresa fiscalizadora de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Se aprestaba a una nueva jornada laboral el día viernes 26 de mayo, la cual no la pudo cumplir. Hoy día en la mañana cuando estábamos saliendo al trabajo como de costumbre, cerca de las 7 que voy a revisar el carro como siempre para rechar el agua, otras cosas que quiero prender, veo que no funciona la alarma y veo el capón medio un poco alzadito y me acerco a ver, yo pensé que tal vez el chofer dejó así abierto, no tapado bien, pero yo que al sol ver no encuentro, o sea así como usted vio. Los delincuentes ingresaron al sitio en San Juan de Pambadel donde cada noche se guarda el vehículo, cortaron los cables de la batería e inhabilitaron la alarma y procedieron a desmantelar. Nos llamaron por la central de radio comunicándonos que dentro de un vehículo de personal que trabaja con la fiscalización se habían metido personas desconocidas a sustrarles los que son los accesorios de sus vehículos. Asimismo se pudo constatar que en el vehículo que trabajan compañeros de la fiscalización, asimismo se sustrayeron lo que es, al parecer, la memoria del vehículo, los controles de los subir y bajar los vidrios de los vehículos, lo que es el depurador y lo que son los sensores de los inyectores. Igual situación ocurrió al otro lado del cantón, tras el hospital, con otro carro que prestaba el mismo servicio para la misma empresa. Al parecer, los trabajadores dueños de los vehículos ponen a trabajar sus vehículos ahí en la compañía y sí tiene una relación que los dos son trabajadores de ahí, los vehículos son de los mismos trabajadores, no son de la compañía, pero ponen a trabajar los vehículos en la compañía. Más o menos aquí, esto ya está como unos dos años más o menos, si no es más, que ya está funcionando, pero nunca ha pasado nada. Ese vehículo sí es dentro de un garaje, como quien dice, pero hay otro vehículo que es detrás del hospital, en la calle Antonio Flora. Ese de ahí estaba en la vía parqueada. Es alto el costo de los accesorios para poner nuevamente en funcionamiento a los carros. Según con la policía que estamos viendo y otros compañeros mecánicos que estaban, estaban más o menos diciendo que como se era en la memoria, eran cosas de aceleración que sí son caras, más o menos está entre los 5 mil a 6 mil dólares. La policía investiga el hecho y recomienda tomar precauciones a la ciudadanía. Ya no había, no se estaba dando este caso. Incluso en las estadísticas no hay este año este caso. Hay pocos. Y ahorita se ha comenzado, según el conocimiento que tenemos y la información, y la ciudadanía comenta que sí hay personas que parece que se están dedicando ahora a la sustracción de las partes de pieza de los vehículos. Una sugerencia a la ciudadanía que trate de estar pendiente de sus vehículos, a los carros, los que no tienen garaje, que se estacionan, traten de ponerle alarma, traten de estar pendiente con los vecinos, de estar en coordinación para que no trate de no ocurrir este tipo de actos aquí dentro del Cantón Girón. Ya que es una ciudad muy tranquila y últimamente se está viendo afectada por este tipo de cometimientos que están haciendo. Gracias. 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 Gracias.